...se ha suscrito también, pero aquí en lo local yo creo que hay que resaltar ciertas características. Primero, el suscribir un pacto por Aguascalientes implica en el caso de los diputados que integramos esta legislatura que los 27 primero inmediatamente veamos nuestras coincidencias para ver cómo podemos sacar adelante la agenda que tenemos y no es más que las iniciativas que tenemos ya ahí presentadas. Y las que se van a presentar. Segundo, tener una equidad en la aprobación de estas iniciativas, principalmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahí es donde se vería realmente ese pacto. El gobernador habla de que él suscribe el pacto con todas las fuerzas políticas. Cada quien en el ámbito de sus competencias, el Congreso daría una muy buena señal de este pacto de observar que se aprueben iniciativas tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y segundo, que las iniciativas que se aprueben no nada más sean de la fuerza mayoritaria, en este caso del TRIP que tiene 14 votos, sino de todas las fuerzas políticas. Y me voy más allá, hay varios diputados que hemos presentado iniciativas en representación de la sociedad. Y de repente, por no estar ahí representadas muchas veces esas iniciativas, así como llegan, se van a la congeladora. Yo creo que este pacto, en el ámbito de nuestras competencias como legisladores, lo suscribiríamos muy bien si hubiera equidad en el tema de las iniciativas. Les pongo un ejemplo, la de ayer, la ley de ingresos y presupuesto de ingresos, yo veo y vi que se escuchó muy bien las propuestas que todas las fuerzas estuvimos haciéndole al paquete económico. Entonces, desde ahí se aterriza un pacto, en todos y cada uno de los acuerdos y donde hay coincidencias. Donde hay diferencias, bueno, pues ahí ya se va el debate. Gracias. ¿Cuántas iniciativas deben aprobar algo? Gracias.